...diciendo el grito de los héroes que nos llenó en patria, ¿ok? Así es que vámonos y dice así... ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Independencia Mexicana! ¡Viva! ¡Señores y señores, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva Centroamérica! También hoy nos acompaña Centroamérica Sin Dependencia. ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡El grito de las mujeres que son bien chingones! ¡Ese grito! ¡Y el grito de los hombres que son bien chingones! ¡Ese sonido candela y vamos a dar inicio al primer número de la noche para todos ustedes! ¡Y iniciamos hoy! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo se llama esa cumbia? Se llama ese titula La cumbia patria Un estreno Para las primaciones La primación ha sido muy presentes a nosotros, gracias ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Se llama cumbia Todos los presentes a nosotros esta noche ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Yo tuve que los hijos La cumbia patria Todos los estrenos